hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos esto lo que pagaron por el último automóvil el último coche que llevó el legendario actor steve mcqueena al mundo del cine y bueno en el año 1980 ya con un deterioro físico completamente evidente steve mcqueen rodó la película cazadora sueldo en su despedida involuntaria del cine y bueno este destacado pontiac fue su compañero en esa última aparición y ahora encontró un nuevo propietario bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno si hay algún actor de hollywood que se pueda considerar como petrol head de pura cepa ese sin duda legendario steve mcqueen y bueno el también conocido como king of cool llevó una intensa doble vida entre los platos de rodaje y los automóviles con participaciones a nivel profesional en algunas competencias como por ejemplo las 12 horas de severin peñando sobre el asfalto hasta el último centavo que ganaba al frente de las cámaras y bueno pero como reza en esa otra película de la que no se quiere acordar aquí en caranterebre españa la luz que brilla con el con el doble intensidad brilla a la mitad del tiempo y bueno el 7 de noviembre del año 1980 un cáncer de pulmón agresivo y casi imposible de tratar en aquella época puso fin a la vida de este recordado actor que a día de hoy continúa siendo un ícono cultural y destino y bueno en agosto del año de ese mismo a de aquel de aquel mismo año 1980 apenas unos meses antes se estrenó cazadora sueldo la que sería su última cinta y bueno en esta producción un McQueen con 50 años de edad ya visiblemente demacrado interpretaba un papel chocante a más no poder y bueno el de ralph papator son un casa recompensa de los tiempos modernos caracterizado por sus pésimas habilidades como conductor y bueno llegando a destrozar un pontiac modelo transam del killer durante la secuencia principal de la de la cinta y bueno un automóvil un coche que ahora se subastó mediante la página web brina trailer y bueno mientras cada uno de los demás coches cada uno de los demás automóviles que aparecieron en la gran pantalla junto al mismísimo McQueen se conservan en buenas condiciones o bajo una agradable pátina como por ejemplo el Ford Mustang Fatback de la película Violet o el Porsche 911 de la película Le Mans de hecho hice anteriormente una reseña de esta última de la película Le Mans este Pontiac Firebird Transam año 1979 se pasó los recientes 44 años en el mismo estado de calamidad que se puede contemplar en las las imágenes que están junto a este artículo noticioso y bueno aún así este desventurado coche Maskelkar se vendió por la nada nada desdeñable cantidad de 95 mil dólares algo así como 93 millones de pesos chilenos y bueno una cifra elevada si se juzga acerca de su estado pero quizá ridículamente baja para tratarse de un de una máquina relacionada con este célebre actor y bueno todo posee su explicación según aclara la ficha de este coche de este automóvil en el sitio web de brina trailer cuyo enlace se encuentra aquí este transam fue uno de los que emplearon los que se emplearon con el propósito de filmar una explosión en medio de unas tierras de labranza la cual debía concluir la persecución principal de esa cinta de esa película y bueno casualmente este ejemplar que no pasó por la mano del mimísimo McQueen fue la primera en destruirse con una deflagración que no terminó de convencer al mimísimo director y bueno luego de rodar una segunda toma con otro ejemplar el de el de relicto modelo Pontiac fue donado a un granjero local como agradecimiento por su colaboración en el rodaje y bueno de granero de su depositario depositario lo sacó en el año 1018 su penúltimo dueño quien sin apenas tocarlo lo exhibió en diversos eventos antes de deshacerse de él y bueno y a la vista del estado de este coche con tantas partes de carrocería faltante el tipo el motor tipo v8 Pontiac de 400 gripado y el interior desecho no podrá afearle que desestimar a su restauración y bueno al menos su nuevo y anónimo propietario puede seguir mostrándolo al público compañía acompañado por la simpática silueta de cartón que reproducen diversas poses de papa torson y otros personajes en esta cinta y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao